Hola, en este vídeo voy a instalar una nueva actualización del video player del compañero BigBam85, un crack. En el foro podéis ver los cambios que hay en la nueva versión y tenéis el link de descarga para el zip. Como veis, una vez descomprimido se nos quedan los archivos para instalar en el coche, como un script de LoLin1. Ok, formateo una memoria USB, AFA32 en Windows y copio los archivos. Una vez copiado, retiro la memoria USB de forma segura y vamos al coche. Como veis, no tengo instalado ningún reproductor de vídeo. Lo desinstalé anteriormente. Voy a conectar el USB con el script. Ahí podéis ver. Y espero los mensajes. Es igual que un script de LoLin1. Nos aparecerá primero el mensaje de la versión que tenemos instalada. Si coincide con la nuestra, le damos a OK. En mi caso la 5600230. Y ahora los mensajes de inicio e instalación del script. Por último, el de reinicio del sistema. Bien. Una vez se reinicia, retiro la memoria USB. Esperamos. Ahora. Y vamos a ver si la instalación se ha hecho de forma correcta y que tal funciona. Bien. Si vamos al menú de aplicaciones, vemos que ya está el video player. Una vez vemos que se ha instalado correctamente, voy a conectar una memoria USB con archivos MP4, que como vais a ver, los copio en una carpeta llamada MOVIES. Perdón. Aquí. Ahí tenéis. En la memoria USB, en la raíz de la memoria USB, creo dos carpetas. Una llamada MOVIES con los archivos MP4 y otra que llamó CHECK con un archivo MP3. En este caso es en silencio, si fuese con sonido, lo pausamos y entonces ya podemos abrir la aplicación de video player. Y así oiremos el sonido de los videos y no el del sistema. OK. Ha cargado muy rápido. Esos son los archivos que tiene la memoria USB. Y ahora pues vamos a probar, a ver qué tal reproduce. Le damos a pantalla completa y reproducimos. Parece que funciona muy bien. Como sabéis, cuando estamos en pantalla completa, para salir de ella, tenemos que pulsar en la posición aproximada en la que se encuentra el stop, cuando está visible. Es decir, en la esquina inferior derecha. Ahí, aproximadamente. A veces cuesta un poco. OK. Vamos a probar otros archivos. Decir también que, según el autor, ya no hay tanto problema a la hora de reconocer los nombres de los archivos. No deben haber espacios muy... Bueno, no deben haber símbolos ni espacios muy grandes entre las palabras porque si no les cuesta más el sistema de reconocer. Bueno, vamos a probar otros archivo. Funciona bastante bien. Yo diría que algo más fluido que la versión anterior. Quizás es... Bien, probamos otro más Sí, funciona muy bien Deciros que en esta versión siguen ocurriendo los mismos fallos que con la anterior que si por ejemplo ponemos la marcha atrás se pierde la reproducción como vais a ver no se ve la imagen de la cámara la reproducción se corta lo que sí he observado es que al salir carga muy pronto los archivos y si seleccionamos uno lo reproduce sin problema Ok darle al like si os ha gustado un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!